Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Suicide Y si, lo que estas viendo de fondo es la nueva temporada Es la nueva operación llamada Operation Void Edge Operación Borde Vacío, tal cual Sinceramente, vamos a explicar o en este caso voy a contar mis teorías De que puede ser esta imagen o este pequeño GIF Que ha saltado hace escasa hora, hora y poco Sinceramente, en las redes sociales oficiales Porque os digo, esto es oficial La nueva operación se va a llamar Operation... Operation... Operation Void Edge O Operación Borde Vacío, vale Y en este caso hace referencia al espacio Pero, ¿por qué hace referencia al espacio? ¿Vale? ¿Por qué? Y además, si os dais cuenta, a ver, es lo que yo entiendo Más que nada, porque si os dais cuenta, en el medio Hay como si fuera un planeta, ¿vale? Y arriba a la derecha, bueno, mejor dicho La imagen está separada en dos Arriba a la derecha, que es esa explosión en rojizo Y abajo a la izquierda, es como más tecnológico en azul ¿Vale? Mis teorías, y lo digo, puede ser una locura, puede no serlo Pero esto puede hacer referencia a los nuevos operadores, ¿vale? Os hago un resumen Los nuevos operadores que se vendrían según las filtraciones Que lo he dicho, son filtraciones No son confirmadas ni nada Serían de que el defensor sería un personaje Que podría destruir las paredes con cuerpo En este caso, a porrazos, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y la atacante sería una mujer que podría mover hologramas ¿Vale? ¿En qué sentido? No lo sé ¿Esto tiene algo que ver con esto? No lo sé Arriba a la derecha, como vemos, ahí es una explosión Más, en este caso, como sería el defensor Y abajo a la izquierda, en este tono azulado Lo vemos más como la atacante Que mueve hologramas más tecnológico ¿Tiene algo que ver? No lo sé Realmente es la teoría que yo he tenido ¿O es la primera que se me ha venido a la cabeza Nada más ver esto? Sinceramente, porque me ha parecido demasiado Demasiado raro, sinceramente Por eso os pediré, más que nunca Que me dejéis en los comentarios Vuestra más sincera opinión ¿Qué pensáis al respecto de esta nueva operación? Si va a tener que ver, en este caso Con un nuevo evento que vamos a tener En el año 5 de este... Bueno, de esta nueva temporada Hostias, porque tenéis una cosa en cuenta ¿Qué pasó en el año... Creo que fue en el año 3 No sé si lo veréis Pero en el año 3 tuvimos La operación Quimera Que fue esa operación bastante tocha Donde más jugadores jugaron a Rainbow Six En ese momento ¿Por qué? Y gracias al evento de Outbreak ¿Tendrá algo que ver en este caso con esto? ¿En el espacio? Porque si os fijáis Es un planeta, ¿vale? Lo que vemos en el fondo es un planeta Y además parece ser un planeta rojo ¿Vale? Aunque le esté dando ahí todo el sol Me parece un planeta rojo, sinceramente ¿Vale? Luego tenemos, como he dicho Esa línea partiendo en el medio Arriba, derecha Está más... Está como más destruido Más explosión Y abajo a la izquierda Es como mucho más tecnológico ¿Vale? No lo sé La verdad es que me tiene bastante intrigado Sinceramente No sé qué más pensar Al respecto de todo esto Me tengo el culo un poco ahí Así, sinceramente Pero en fin, mi gente ¿Qué os parece? Lo he dicho Déjame esto en los comentarios Y por cierto Algo que también me he descolocado muchísimo Es la frase que han puesto Oficial, ¿vale? Dice Mira en tu oscuridad Tal cual Y ponen una luna ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver esto con Con Rainbow Six? ¿Vale? Tiene esto algo que ver Con que vamos a ir al espacio En un posible evento ¿Sabéis? Y además Puede tener esto algo que ver Con el nuevo videojuego Que en este caso Aún no salió Y que dijeron que se iba a retrasar Llamado Rainbow Six Quarantine Porque este iba a ser ubicado En el espacio Según dijeron ¿Vale? O según parece Con el tema de Oath Y todo eso Pero no sé Me parece bastante raro A mí esto lo he dicho Me parece una luna Me parece un planeta Pero lo que me parece Es que esto es bastante raro Y además que dice aquí claramente Mire en tu oscuridad En plan Que mires dentro de ti ¿Vale? En plan En tu oscuridad En plan ¿Qué cojones? ¿Sabes? No lo sé Uff La verdad es que estoy bastante hypeado Mañana tendréis noticias Si puedo traerla Aunque esté de viaje Porque mañana me pasan un vídeo Bastante tocho De un CGI Que van a sacar Pero bueno No digo nada No digo nada Que se me va de la boca Así nada Mi gente Os dejad ahora mismo Un gameplay de fondo De nada Simplemente Pues una partidaza Muy tocha Y nada Os dejo En este caso Con las teorías Con Boyd Edge Con el borde vacío Operación borde vacío Y vacío se refiere a Vacío de Del espacio ¿Vale? No vacío de que no hay nada No, no Vacío de El vacío sidral En fin Un placer Lo he dicho Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto De todo esto? Un buen estrés Nos vemos en el siguiente video Adiós Muy buenas chavales Aquí el Calamelo Y estamos en Rainbow Sixage ¿Qué te pasa? Pablete ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo va la familia? Bien ¿Los hijos? ¿Tú? Yo mis hijos perfectos La verdad El mayor ya come solo Impresionante ¿Y tú? Yo también ya como solo Sí De hace un rato ¿Y tú? Ya como eres mi abuelo Yo sí Me enseñaste tú Que eres mi abuelo Ya hace unos años Vale Sí Pero eso decía Ay que rápido crecen Pues lo he dicho Que rápido crecen Eran así Y ahora son así O sea son en plan Yo sé que está furiendo Pero te imaginas Que por qué Compara con un lápiz ¿Sabes? En fin mi gente Hemos unido aquí Hemos hecho unas partidillas Ahí va Bueno Venga No pasa nada Me ha roto No pasa nada Me he quedado con su nombre Están arriba Supongo ¿No? Abajo No se me ha hecho verlos No Supongo que están arriba Vale Creo que sí Están arribita Arribota Wey Mira el rook ese tú Ahí va Hace spawn killing Eh main Spawn killing main Pues vamos a ver qué tal A ver si le rompemos la cabeza a alguien O lo rompen a nosotros Esperemos que sea el primero Vale Y tiene un No sé qué persona es ese Lateral derecho abierto A ver Qué raro Pero me parece muy extraño Nah Se ha ido Tú eres el back ¿No? Gente principal Yo creo Vale Nunca me gusta Entrar por estos putos sitios Por eso Pues tienes que mirar Literalmente En el mismo camino A dos sitios diferentes Seguramente Ya me lo imaginaba Fíjate que se ha quedado Aquí haciendo spawn kill Pero no ha hecho nada Realmente ¿Sabes? En plan Ha dejado abierto Y yo creo que estaba mirando Desde aquí Para la derecha Tope tú Fíjate dónde se ha quedado Pues sí Porque todo te queda Lo que pasa Los hombres van de flipados Mueren los primeros Y pues nada Había los abueletes Vamos Sofía amiga Grande Esa es un bathroom Más se le gusta el de baños Tío Con la FMG a tope Un scudit a tope Amigo Míralo La FMG Es que pega Pero eres un smoke ¿Sabes? No tienes ni No sé No has abierto Nada abierto Toma ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Ay Pues no estaba Bueno No estaba fecada Diría que se ha ido directamente A la partida Sí Sí De hecho no sé quién era ese La verdad Pues era Míralo Un, dos, tres Pedrito Pedrito el chocolatero Bueno Pablo Te cuéntame ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo va eso de ser youtuber? De éxito Va impresionante Qué locura Háblense No ahora en serio Te iba a hacer la coña Yo te he pedido muchas fotos Pero sí que es cierto Que mucha gente del instituto Lo conoce Y luego Lo reconoce por eso A mí Es que A ver Yo No voy a contar Tema de Pero yo comí Hay profesores Que saben el tema De que yo soy youtuber Y tal Pero hubo una ocasión Que se la conté Que Ramón y yo me quedé flipando Yo iba para la cantina Lo típico La cantina donde puedes comprar bocadillo Todo lo que sea Ah un kiosco Que sí Que hay en el instituto Lo típico Que Ramón la cantina Lo típico No escucha eso en la vida Por eso digo Un kiosco vaya Una cafetería de Efectivamente Sí Vale Pues yo salía de eso Vale Que hay un montón de gente Y tal Iba para mi clase Mi clase está al lado Y eso Yo salgo de clase Y voy directamente ahí A tres pasos Vamos Salgo Y me encuentro A tres chavales Mirándome Yo la verdad Que cuando salgo de casa Sin más No me gusta Pues eso No me gusta Sacar mi tema A tu bola A tu bola Vaya Claro Yo voy con mis colegas Amigos míos de clase Estoy ahí hablando Y se me acercan los mismos Digo yo No me jodas Por Dios Me estoy hablando Y me estoy hablando Y me tocan Y me tocan Al tras Un chaval Y me dice Es que me da Me da Me da Me da Y me da Y me da Y me da En ese momento Me llamaba Ninja Barralaja Palo Y me dice ¿Tú eres el Ninja Barralaja Palo? No le digo No le iba a decir nada Al chaval Le digo Sí, sí Soy yo Y me dice ¿Me puedes dar un abrazo? Así Así Te lo juro por Dios Y se me quedan mirando Todas las zagalas Y mis colegas de clase Que yo madre de Dios Te lo juro Por una parte Estaba contento Y por otra Estaba Ah, vergonzado Si estás como Super vergonzoso Vale Tenemos un archivo Vale Vale Dos en archivo De hecho Mira Ya que tengo el sedas No voy a ir por ahí delante ¿Chun Archives? Y Visa Sorry ¿Chun Visa? Ay, qué susto me da Ay, cabrón Pues va a decir No está pegando, ¿no? Es complicado esto Yo cumplido, caramba Novatos Aficionados ¿Qué? Y a mí me va a ir a ver Los paridos Uh Nice Está volviendo Sí, estoy dronando Ok Muy bien, amigo Piano limpio Piano limpio Piano limpio Piano limpio Ya, banana, banana ¡Hala! Pensaba que lo había matado Solo queda un agente del equipo Pensaba que estaba muerto ¿Quién hace drops en 2020, burro? Y podía haber quedado aquí el Cantú Para que se hubiera visto como me he matado desde cadera Escucha, que he dejado de disparar Porque he dicho, bueno, ya Qué fail ¿Quién hace drops en 2020? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué diablos? Es muy alto, ¿ok? Pues nada ¿Qué es esto? ¿Qué drones? Sí ¿Qué drones? ¿Qué drones tiene? ¿Qué huevos tiene? ¿Quién? ¿El Firmat? Sí ¿Por qué? Sí, lo más seguro es que está en el de Fisher, ¿ya? ¿Tú crees, Pablo? No sé, hermana Yo quise Está matado ¿Ha visto que tiene ese de Fisher? ¡Dios! A mí sin esa disclaimer Mira que podría haber puesto bien la Claymore sin exponerte, ¿eh? Yo digo que se la hace Vale, a mírale el otro, la otra cámara Yo creo que también se la hace, sí, sí Lo veo bastante bien el tío ¿Es un main? Espera Si, si, si Si, si 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 Impresionante, chavales Si es que habéis visto, no hace falta matar Si no lees de contar buenos coles, pues ya está De nada, amigo Si, 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 luego te agrego Vale, vale, tranquilo, si, si A ver, no me acobies tanto Mentira, no me has dicho nada Luego te agrego, bro Tengo aquí una cola de mucha gente Eh, con que carajos vamos Hmm Pero eso, tío Lo que, lo que yo No sé como hubiese relacionado si el chaval Me pide una foto, ¿sabes? A mi, por ejemplo, yo lo digo, y yo entiendo a Pablo Porque me ha pasado a mi, y yo soy una persona muy Tío, somos personas normales y corrientes, ¿vale? Personas que han estado jugando desde su casa Que ha llegado un momento en el que Ok Si Ok, ok Si, que pongo una de ese en amarilla Que Eh Ok, ok Vale, os explico porque esto no es bueno aquí, ¿vale? Por el hecho de que, de este Si te tiran algo de aquí arriba y estás aquí Te matan del tirón, ¿vale? Suele ser mucho mejor que no lo por aquí abajo Pero bueno, no, no pasa nada Que bueno que me ha pasado eso, ¿vale? De Ostias De estar comiendo, por ejemplo Con Kirsa por ahí en el Montaditos y tal Acabar de De comer Y cuando me voy a ir Me mira un muchacho Bueno, de hecho, me acuerdo porque me levanté En plan, oh sí, claro Para, para, para Ponerme la ropa, la ropa y decir Para ponerme el abrigo y tal, lo que sea Claro, me levanté Había justo enfrente nuestro un muchacho Nada más que hacía mirarme Me digo, uy Me agacho, digo, Kirsa Digo, creo que me están mirando Me vuelvo a levantar Y sigue mirándome El muchacho mirándome, digo Uy, sigue mirándome, muchacho Luego ya cuando nos vamos ahí Estaba toda la familia mirándome Yo en plan, ¿qué cojones? Sí, sí, sí Te digo en serio No, pero a ver, es que A lo que Es que Es que Es que eso a ti te ha pasado Quiero decir Vosotros ya sois adultos Sin más, ¿no? Es una persona que te tiene una foto Pero en el instituto Que ya sabes como la gente me da Sí Quiero decir Qué vergüenza, ¿sabes? A mí me la suda Quiero decir A mí me pilla por la calle Y a mí me la puto suda Pero en el instituto Ya Ya, ya, ya Sí, es normal, lo entiendo Y además que es eso Que Vosotros no lo entendéis O por ejemplo No podéis llegar a entenderlo del todo Porque vosotros tenéis en cuenta una cosa Yo lo que hago es Jugar desde mi casa ¿Vale? Igual que hace cualquier persona ¿Qué pasa? Yo grabo los vídeos y los subo Ahora bien ¿Qué pasa? Si tengo esa suerte Y he tenido esa suerte De ir creciendo y creciendo Cada vez más Tiene esa suerte Tiene esa suerte de ir creciendo mucho Escucho ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vale De un evento Y que Que te conozcan Así porque si te pidan fotos En plan Tío, si que soy una persona más corriente Ya, pero tienes 200.000 suscriptores En plan No sé A mi sinceramente me parece muy hobby Muy hobby Muy hobby Muy hobby, si Es Frodo ahora Frodo bolso Mi jefe que Con 18k ¿Sabes? No sé Me pida fotos, gente Quiero decir No sé Un juego que no es como Fortnite Que no lo conoce todo el mundo Todo el mundo Pero todo el mundo es todo el mundo Hasta un Un chaval de Yo que sé De 5 años, ¿sabes? Ya, pero por ejemplo Ten en cuenta Un ejemplo, ¿vale? Rubi Juega mucho con stacks Vale Entonces Mucha gente va a conocer a Rubi Aunque Rubi tenga 10 veces menos, ¿eh? Me llega a encontrar también Gente Delante mío Yo iba detrás Y yo Chavales de mi edad Así Hablando El templador es bueno El templador, te lo juro A mí eso fíjate Ah, bueno, claro Es que claro, yo tampoco comparto ese Ese ámbito O esa zona, ¿sabes? Claro Porque no sé Yo si me voy a ir a lo mejor de fiesta O a comer a algún sitio Entonces no es algo tan habitual Claro En el pleno, puedo entender eso Que vayas a clase o lo que sea Vayas al instituto y veas eso, ¿sabes? A ver A ver A ver A ver Pero sí, es bastante... Está muy guay, lo he dicho A mí me gusta mucho Pero sí que siento que... En el instituto es malo, tío Es malo Porque ya sabes cómo son la gente Los chavales Es que es así Te toman por... Es algo distinto Es algo que... Y es como que van a hacer daño, ¿sabes? Y es así Y es que es así Y a lo mejor para un profesor incluso Es bueno, ¿sabes? Pero para una persona... Ya, que no has acostumbrado a ser tan social en ese sentido, sí Claro Claro Y que te diga un profesor Hostia Pablo Veo tus vídeos En plan... Procesor Que tienes... Tienes veintipico años, ¿eh? Sí Pero es obvio, es normal Así que nada, mi gente Un placer, espero que te haya encantado estas partiditas Estas historietas tan guay de youtuber de éxito Broma, caca Pero bueno Un placer Vamos Adiós 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 Adiós